El 15 de marzo inició el reparto de material electoral al exterior y en las últimas semanas se repartieron los kits electorales en el Ecuador para el balotaje del 2 de abril. Las autoridades electorales garantizan la transparencia del proceso y la presencia de delegados de las dos organizaciones políticas en cada junta receptora del voto. ¿Cómo estamos garantizando eso? Esto es un tema integral. El Consejo Nacional Electoral ha realizado sus procedimientos no a puerta cerrada. Las organizaciones políticas han sido aparte, tanto en primera, las demás organizaciones que participaron, como en segunda. Y me permito indicarte que el Consejo ha hecho varias invitaciones a las organizaciones políticas, tanto al movimiento Alianza País como a la organización Creo Suma, para que estén presentes en esos diversos procesos, revisando la impresión de las papeletas y documentos en el Instituto Geográfico Militar. La seguridad está garantizada con la presencia de más de 33 mil policías para custodiar los exteriores de los recintos electorales y 48 mil militares para la parte interna de las juntas receptoras y las delegaciones provinciales del Consejo Nacional Electoral en todo el país. Ese día, como fue el tema de la primera vuelta, se tuvo personal de diferentes organizaciones políticas en los alrededores de las delegaciones provinciales. Entonces se van a tomar todas las medidas de precaución, de seguridad, para resguardar las instalaciones físicas, pero quizás más allá de eso, también resguardar la seguridad ciudadana, porque son los ciudadanos los que van a estar también afuera, sea de una o de otra organización política. Entonces lo importante es mantener también un día de paz en ese día y que no existan ningunos altercados entre los ciudadanos. Los exit polls o encuestas a boca de urna están permitidas, pero no se trata de datos oficiales. Los únicos resultados oficiales los emitirá el Consejo Nacional Electoral. A las 8 de la noche de este domingo 2 de abril, se prevé un primer informe de los resultados por parte del presidente del CNE, Juan Pablo Pozo, mientras participarán los delegados de la OEA, UNIORE, AWEB y UNASUR, como los observadores internacionales de los comicios en Ecuador. De modo que yo no, y cuando digo yo en primera persona, yo estoy hablando en nombre de AWEB, y creo comprometer a los demás observadores, porque nosotros no tenemos ningún indicio de posibilidad de fraude, que por demás, ya en la contemporaneidad es muy difícil, se ha avanzado mucho institucionalmente. Este es un informe especial de Verónica Rivadeneira, de Agencia Andes, para Notimex. Gracias. 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 Gracias.